El Salvador está por cumplir un año sin homicidios durante la gestión del presidente de la República, Nayib Bukele. La efectividad del Plan Control Territorial y el régimen de excepción ha permitido que solo en este mes, sin registrar 14 días de asesinos, 11 de estos de manera consecutiva. Tal parece que abril se encamina a ser uno de los meses más seguros en la historia de El Salvador, tras contabilizar 14 días sin asesinos, así se muestra en el informe publicado por la Policía Nacional Civil. Los días 1, 2 y 4 del presente mes, y del 6 al 16 de abril, no se tiene registro de muertes causadas por pandillas, lo que deja en evidencia que los planes empleados en el país y liderados por el presidente Nayib Bukele son exitosos. Durante la gestión del mandatario, son 347 días sin homicidios los contabilizados por las autoridades. A la fecha, las fuerzas de seguridad han hecho efectiva la detención de 67.467 pandillitos y colaboradores, gracias a las incursiones y extracciones hechas en más de un año de régimen de excepción. También se han asestado duros golpes a las estructuras criminales, con la incautación de 3.490 vehículos, que eran utilizados para cometer diversos delitos, 2.654 armas de fuego de diversos calibres y también 16.285 teléfonos celulares. Las finanzas de las pandillas se han debilitado al recuperar más de 3 millones de dólares. Y a propósito del registro de una nueva jornada sin hechos de violencia y homicidios, el presidente de la República Nayib Bukele reaccionó cuestionando el silencio de la comunidad internacional con relación a estrategias y alternativas de seguridad para El Salvador. El mandatario salvadoreño expuso a través de sus redes sociales, pasa otro día sin homicidios en El Salvador y nadie en la comunidad internacional respondió al reto, de mostrarnos un tan solo plan de seguridad en cualquier parte del mundo, con mejores resultados. Tal vez lo muestran mañana, dijo el presidente. Una vez más lo muestren, nos vamos a cambiar a ese, concluyó el mandatario. Y también este lunes, los titulares del Gabinete de Seguridad llegaron a la Asamblea Legislativa para brindar un informe de los principales resultados del Plan Control Territorial y también del régimen de excepción. La sustancial reducción de los homicidios y la captura de miles de terrestres, estadísticas destacan en las acciones de las fuerzas del orden. En el 2022, el delito de homicidios salió de la lista de los 20 de mayor incidencia del país gracias al régimen de excepción, al extraer a miles de terrestres. Además, la reducción de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, al pasar de un 18.1 en el 2021 a un 2.4 este año. Lo que no vamos a poder permitir es que a este país cualquier estructura criminal esté un paso por delante del Estado. Estas estadísticas han disminuido considerablemente al compararlas con los años 2015, 2016 y 2017, cuando se tenía un promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes de 106.3, 84.1 y 83 respectivamente. 6.656 homicidios quedaban casi que 30 mil habitantes diarios en el año del 2015, que fue donde ocupamos el deshonroso primer lugar como país más violento del mundo. El año pasado terminamos con una tasa de 7.8 que ya nos ubicaba entre los países más seguros del continente. Al reducir la tasa de homicidios, la tasa de impunidad de más del 97% que se tenía pasó a disminuir a un 18%. Solo en este mes de abril es de 0% al fortalecer los procesos de investigación. 95% al 2019 era la impunidad del delito de homicidio en Centroamérica. Y El Salvador tenía dos puntos adicionales. Quiere decir que de 100 homicidios, la justicia de los gobiernos anteriores solo tenía capacidad de resolver tres. Otros delitos como rojos, lesiones, extinción, privaciones de libres, entre otros, se han reducido drásticamente en el país. Algunos pueden decir, y esto se va a mantener, se va a mantener, que el capítulo de la guerra contra las pandemias y del restablecimiento del Estado de Derecho de El Salvador apenas empieza. Según los titulares del Gabinete de Seguridad, estos esfuerzos no cesarán hasta capturar al último pandemio para que pague por el daño hecho a la población. En más información, la Fiscalía General de la República logró la condena de dos pandemios de la AMS acusados de diversos delitos. La institución, parte del Ministerio Público, detalló a través de redes sociales lo siguiente. La Fiscalía General de la República ha logrado que Cristian Alexander Vigil Campos, homeboy de la AMS, sea condenado a 1.216 años de cárcel por 27 asentos. La Fiscalía amplió la información señalando también que Jonathan Osmin Gómez Granados, con rango de chequeo, recibió 1.008 años de prisión por homicidio agravado, extorsión agravada y organizaciones terroristas. Estos hechos cometidos por ambos pandilleros entre 2002 y 2019 en Usulután y San Miguel. En estos hechos también está relacionado el exalcalde del Tránsito San Miguel, Roel Werner Martínez, cuya sentencia será dada a conocer en los próximos días. El exedil está acusado de los delitos de homicidio, financiación de actos de terrorismo y organizaciones terroristas. Exitosos resultados son los obtenidos por el actual gobierno en materia de seguridad que permiten al presidente Nayib Bukele sumar un amplio respaldo a su trabajo y figurar dentro y fuera del país. Una vez más, el mandatario salvadoreño se mantiene en la cima de las encuestas. El sitio Inteligencia Digital Especialista en Estudios de Opinión Ciudadana revela que el presidente Bukele se encuentra entre los mandatarios más importantes del mundo. Véalo bien usted, con el 91% de aprobación, seguido por el primer ministro de la India con un 78%. En ese mismo estudio, el canciller federal de Alemania se posiciona con el 63% y Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, con un escaso 62%. El jefe de Estado es el único líder político de la era moderna que mantiene intacto su amplio nivel de aprobación a casi cuatro años de su ejercicio en el poder. Vamos a otros temas. El exfiscal general Luis Martínez enfrenta a la audiencia por corrupción. Este exfuncionario es acusado por enriquecimiento ilícito, es decir, que se registra un incremento injustificado en su patrimonio por más de 70 mil dólares. ¿Y si usted tiene algún tipo de prueba, traiga la mano? Esas pruebas contra el exfiscal general Luis Martínez ya fueron presentadas en la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla. En esa instancia judicial se le acusa por enriquecimiento ilícito. A él se le está reclamando una serie de irregularidades en su patrimonio que consisten en cantidades que no han podido ser justificadas y que suman la cantidad de 71 mil 736 dólares con 62 centavos. Ese monto, de acuerdo con la investigación, no tiene justificación en el patrimonio del exfiscal reportado durante el periodo en que se desempeñó en el cargo. Se está haciendo la oferta aprobatoria, una serie de pruebas documentales de índole financiera contable, asimismo se va a solicitar una pericia contable para determinar estos montos que no han podido ser justificados. La Fiscalía solicita que Luis Martínez devuelva el dinero sustraído de las arcas del Estado y además la inhabilitación por 10 años en el ejercicio de cualquier cargo en la administración pública. Ahora queremos que usted preste mucha atención a lo siguiente y es que en relación a las emergencias atendidas por las lluvias en las últimas horas, de manera irresponsable, algunos medios de comunicación se dieron a la tarea de desinformar sobre supuestas afectaciones registradas en una calle ubicada en el municipio de Tepecoyo, en el Departamento de la Libertad. En realidad, y a información brindada por la alcaldesa de la localidad, Janet González, la situación de la calle a la que se hizo referencia está vinculada a un trabajo de mejoramiento de la vía que actualmente ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales brindó un informe pormenorizado de toda la época lluviosa 2023. Las autoridades señalaron que este año se va a producir una transición del fenómeno de la niña al fenómeno del niño, una situación que va a reducir sustancialmente las lluvias. Se prevé un inicio de la época lluviosa en el mes de mayo. El pleno establecimiento sería finales del mes de mayo. Esto es muy importante. Con el registro de las recientes tormentas, inició la transición de la temporada seca a lluviosa. De acuerdo con las proyecciones trazadas por las autoridades, los chubascos y tormentas serán frecuentes en el territorio nacional, especialmente para las próximas horas. ¿Cómo se configura la época lluviosa? Por la mañana calor, pueden haber leves precipitaciones, pero la mayoría de lluvias pueden ocurrir a partir de la tarde. Este día y el día de mañana, pues sí se prevén tormentas eléctricas. Para el 1 de mayo está programado el inicio de la temporada de huracanes en el Océano Atlántico y el Caribe. El titular detalló que varios de los fenómenos influenciarán de manera indirecta el territorio salvadoreño. Por el momento, pues se prevé 12 sistemas ciclónicos con nombre. ¿Qué significa esto y por qué ponemos con nombre? Porque cuando se le asigna un nombre a la tormenta, significa que ya es un huracán de tipo mayor. Para este año se espera una disminución significativa de las lluvias hasta en un 20% del promedio anual. Estamos nosotros en una transición del fenómeno de la niña al fenómeno del niño. La temperatura del Océano Pacífico aumenta y eso significa que el hemisferio sur están teniendo más lluvias. Y nosotros estaríamos teniendo menos lluvia. Desde el Océano Pacífico se espera la llegada de al menos 7 tormentas tropicales, 5 huracanes y 3 huracanes categoría 3, los cuales afectarán a la región con lluvias tipo temporal y vientos acelerados. Gracias. 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 Gracias.